...que han trabajado muy bien conmigo, he decidido ponerlos a un costado y buscar a otros gerentes y que se inicie una investigación al respecto. Usted está hablando de cosas indebidas, ¿a qué se refiere, señor alcalde? Eso es lo que me ha mandado el alcalde anterior. Yo no sé tampoco, él tendría que decir qué cosas es lo que él ha visto, qué cosas que no le parece, quiere abrir una investigación por el tema. Pero estamos hablando de que Javier Alvarado González Alvarez ya no tiene injerencia en la municipalidad, ya no es más el alcalde y usted toma la determinación. Por supuesto, por supuesto, pero yo creo que lo hemos hablado con todos los regidores, hemos visto lo conveniente, que si él cree, él es una ex-autoridad, él es un ex-alcalde y si cree que hay cosas que no están correctas, nosotros no podemos apoyar ese tipo de cosas correctas, simplemente vamos a tener un paso al costado de los gerentes y sencillamente vamos a ordenar una investigación. ¿Quién está entrando con la nueva gerente? El gerente es el señor Daniel Arrieta, profesional destacado, de primera, que tiene muchos años en la sección pública. También aprovechamos la oportunidad para oxigenar las gerencias y para hacer algunas cosas que teníamos pensado, sobre todo en modernización, lo que estamos trabajando hace un buen tiempo, que es la modernización de la municipalidad. Son dos cosas que estamos aprovechando por esas razones de los cambios. ¿De dónde está el nuevo gerente, alcalde? ¿De dónde vive el nuevo gerente? ¿De dónde vive el nuevo gerente? Sí, ¿de dónde viene? Es de Lima, es uno de mis asesores, viene a trabajar varios meses conmigo, es un joven que tiene un buen currículum, después seguramente le voy a pasar el currículum de él, para que lo puedan ver, y bueno, yo tiene toda mi confianza, como nuevo gerente tiene toda mi confianza para hacer las cosas. El inicio de la investigación sobre el caso de los gerentes, tanto de administración como de emergencia municipal, ¿de qué se trataría exactamente? Sobre contratos, lo que me dice la carta notarial de ese alcalde, es el tema de contratos, vamos a revisar los contratos que se dieron en la época que él trabajaba, que él estaba como alcalde, ese es el tema, ¿no? O sea, vamos a hacer una investigación, y yo creo que lo mejor para hacer una investigación es que los gerentes que van a ser investigados no estén ahí. ¿Contrato de personal o contrato de obras alcalde? Contrato de, hubo un contrato que se habló, salió a la luz, un contrato de un dinero que se había pagado, para... ¿Una asesora? Para asesora, así. ¿Para asesoría legal? Ese sería el... ¿Y el retraso del señor Watt? Estamos dejando la gerencia todavía, interinamente le estamos dando al gerente general, en los próximos días le vamos a poner un nuevo gerente general. ¿Cómo usted toma las declaraciones de dos declaraciones públicas? Fíjense, el tema es trabajar y salir adelante. Han hablado, por ejemplo, que la Comisión Administradora no estaría aprobada por CONAFU. Tengo que decirle que CONAFU, CONAFU en realidad no existe, porque el Tribunal Constitucional tiene una sentencia donde deja acceso a CONAFU. Ese es el primer tema que tenemos adelante, ¿no? Entonces, yo he hablado mucho con la Comisión Administradora. Lo que ellos quieren, el presidente lo dijo el día que habló acá, lo que él quiere es su proyecto personal, es su proyecto de salir adelante, su proyecto de sacar adelante una nueva universidad de primera, de cañeto. Entonces, yo les dije, no hay presupuesto, no hay dinero, no se pueden hacer cosas, y ellos a pesar de eso están viniendo, a pesar de eso están viniendo, y elaboraron el proyecto de presupuesto para el próximo año, a pesar de eso ellos están poniéndose la camiseta de la universidad, y eso me parece extraordinario, eso me parece extraordinario. Ahora, van a salir las voces, han dicho que quién está haciendo el PDI, que quién está pagando el PDI, que CONAFU, que CONAFU, quién va a aprobar, quién va a pagar lo de CONAFU. Bueno, vuelvo a insistir, Tribunal Constitucional dejó sin efecto CONAFU. Lo que queremos hacer ahora, lo que queremos hacer claramente es lo siguiente, queremos ir, nuestra Comisión Organizadora está yendo al Congreso con un proyecto de ley, y el proyecto de ley es muy fácil ese proyecto de ley, y yo creo que vamos a tener la aceptación de todos los congresistas. El proyecto de ley dice lo siguiente, en otras palabras, para decirlo más sencillo a la población, vamos a bajar el cartel de Universidad de Callao en Universidad de Huacho, y vamos a poner el cartel de Universidad de Cañera. Ese es el proyecto. ¿Por qué? Porque tenemos alumnos, tenemos profesores, tenemos infraestructura, tenemos presupuesto, tenemos todo, tenemos todo. No, sencillamente vamos a cambiar estas universidades por el nombre de la Universidad de Cañera. Y punto. No necesitamos PDI, no necesitamos una serie de cosas. Porque así es, y esto es original, esto nunca se ha dado, nunca se ha creado una universidad sobre la base de otra. Entonces vamos a aprovechar esa coyuntura, y hemos hablado con una serie de congresistas, algunos regidores me están ayudando, alguna gente de buena voluntad me está ayudando. Pero en eso mis asesores me dicen, no podemos reforzar el dinero, porque no estamos imperial o no imperial. Entonces hay que hacer otro convenio. Entonces eso nos suma unos días. Pero ya aprobamos, y el día de mañana vamos a remitir en los 2.000 soles a la región, y yo, según lo que me dice el presidente regional, la próxima semana saldría la invitación. Alcalde, ¿cuándo se estaría entregando el balance de la fiesta de Semana y Cañera? Vamos a hacerlo, supongo que la próxima semana hemos tenido las cuentas ya listas para conocer el acuerdo. Muy amable.